bienvenidos amigos de festa.com la ligera argentina nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy te voy a mostrar las camisetas ahora de fifa 20 de lo que es la liga española vamos con la liga santander local y visitante alternativa del atletic bilbao mira que linda está verde muy bonita la verde nueva local y visitante para el atleti que seguramente después va a aparecer la tercera eso pasó el año pasado local y visitante 2 asuna que aparecían las camisetas local y visitante y después sumaban la alternativa la tercera local visitante de alternativa sobre todo los kits nike que son los terceros estos nuevos novedosos con la marca con el logo clásico así que quizás lo suman después en una actualización le ganes hace un ratito que vimos pasamos desde el tabigo pasamos a la vez celta de vigo y a la vez local y visitante local y visitante alternativo y a la vez la que linda esta alternativa mira está que es colorida era la vez pasamos del barcelona y el getafe barcelona local y visitante muy linda la visitante del barcelona vuelvo a decir lo mismo que quizás después suman el alternativo a veces pasa que en un kit aparte pasamos del barcelona el getafe vamos a granada y al levante granada local y visitante y alternativo local y visitante del levante maquina esta me encanta me gusta mucho esa local del levante muy lindas camisetas del levante este año español y mallorca vamos con español local y visitante la alternativa muchas con alternativa en esta temporada local y visitante de la mallorca esta temporada en fifa 20 vamos real betis y el real madrid real betis con tres camisetas también local visitante y alternativa de la visita alternativa y colorida real madrid local visitante alternativa menos esta verde cita local y visitante para el real madrid pasamos la real sociedad y rival y local y visitante local visitante para el valiado elite que tiene estadio ahora en el juego eibar y el sevilla local visitante del eibar la alternativa 3 para el eibar muchas verdes esta temporada en la liga española local visitante alternativa sevilla que últimamente tiene camisetas que no me están gustando nada la verdad que nike a veces le pierde hace todo muy genérico no me están gustando últimamente la camiseta del sevilla marca nike y valencia villarreal vamos haciendo los últimos muy linda camiseta local visitante y alternativa me encanta esta me encanta la alternativa muy bonita esta local visitante y alternativa también muy buena del villarreal lindas camisetas esta temporada para la liga santander y cerramos señores así este vídeo no se vayan a dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal ahora vamos a estar subiendo la segunda división de españa así que estén atentos al canal suscríbanse para todas las novedades